Falta de aire, ansiedad, necesita relajarse, tiene problemas respiratorios, no puede hacer los ejercicios respiratorios sentados o parado, que tal acostado, cuáles son sus opciones, vamos a comenzar, bien, que otra variación podemos hacer, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, esta vez con las piernas estiradas, pero sin agregar los abdominales, ya que con las piernas estiradas es un poco más complicado, pero vamos a agarrar un peso, aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad, y lo vamos a poner en la zona abdominal, cuando tomamos el aire, el peso se tiene que levantar, con cuánto podemos empezar, con medio kilo, un kilo, depende de su capacidad respiratoria, también se puede utilizar, haciendo un poco de resistencia con las manos, bien, el peso se utiliza para trabajar, el diafragma que expanda, y que tenga una resistencia, mientras el movimiento se produce, después cuando baja, lo tengo que bajar en forma controlada, puedo apoyar la mano, e ir bajándolo también con la mano, muy bien, entonces, ya tenemos otra forma de trabajar, el diafragma, acostado, boca arriba, con las piernas dobladas, trabajando con contracción de abdominales, o con las piernas estiradas, trabajando con un peso, y si le está gustando el vídeo, póngale un me gusta, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna pregunta, con respecto a este ejercicio, o si simplemente le gusta y quiere comentar algo, póngalo en los comentarios de abajo, vamos a ver, ahora el diafragma en forma lateral, vamos a ponernos de costado, y observen, yo estoy en esta posición, y pongo el peso en forma lateral, vamos, Puedo utilizar el isométrico, expiración, me detengo, expiración, y me detengo, puedo hacer la expiración, entrecortada, largo, me detengo, largo, me detengo, largo, me detengo, largo y me detengo, variaciones, vamos a poner el peso de esta forma, puedo hacerlo sin peso, no necesariamente tiene que tener un peso, recuerden que yo, voy a doblar, tomo el aire, y lo voy enviando hacia el pulmón de arriba, mientras largo el aire, me voy achicando, para comprimir, recuerden el efecto fuelle, el pulmón, y cuando estoy doblado, parlo, 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 parlo Bien, aparte de haber desarmado bien las sábanas, este es un ejercicio muchas veces no tenemos tenemos un pulmón que está más debilitado que el otro entonces queremos trabajar un solo lado o el otro depende de lo que uno quiera lograr qué pasa cuando trabajamos la expiración de lo que hasta ahora no he hablado la expiración tiene una parte pasiva es como un globo y se desinfla y sale volando tenemos una presión negativa tan fuerte que se desinfla el pulmón y yo asumo esta posición pero hay algo más el abdominal es un músculo expiratorio yo puedo alargar contraer el abdominal y largar el aire restante también tenemos unos músculos como los intercostales internos que también son expiratorios entonces yo puedo alargar el aire de los pulmones utilizando los intercostales internos que están al igual que los externos pero del lado de adentro de las costillas y también utilizar el abdominal entonces el abdominal produce una contracción fuerte que ayuda a vaciar los pulmones de aire y vuelvo a comenzar cuál es la posición que usted prefiere qué elementos le gusta utilizar ponga en sus comentarios abajo conoce alguna forma diferente póngalo también si desea empezar a trabajar sus articulaciones en forma simple y sencilla a conocer la biomecánica del cuerpo que realmente es algo muy novedoso y si bien nosotros no trabajamos hace muchos años la biomecánica recién ahora se está haciendo conocido les aconsejo que bajen mi guía de vida donde tengo consejos muy interesantes que le van a enseñar a usted cómo cuidar su cuerpo y si le ha gustado el vídeo póngale un me gusta compártalo con aquellos que lo necesitan síganos en facebook síganos en youtube y apriete la campanita lo vemos en nuestro próximo vídeo